Mi nombre es Gasto Yáñez, soy entrenador level 1 de CrossFit oficial. Estamos en Kronos, entrenamiento funcional. Es un box donde se practica básicamente CrossFit, que está basado en entrenamiento funcional, movimientos funcionales, movimientos básicos, desde los más básicos como hacer una sentadilla, peso muerto. Aprendemos y enseñamos a que la gente, a los chicos, a todos los que vengan, aprender a usar el cuerpo de la forma apropiada. Lo que busca el CrossFit o el entrenamiento que hacemos nosotros es el acondicionamiento físico. El acondicionamiento físico consiste en llevar al máximo nuestras 10 capacidades físicas, tanto la fuerza como la flexibilidad, la resistencia cardio-respiratoria, la resistencia a los músculos, coordinación, llevar al máximo nuestras 10 capacidades. Eso hace el acondicionamiento físico, ¿estamos? O sea, en una persona que está excedida de peso, perder peso, tonificar en una persona que está demasiado delgado, con falta de musculatura, tonicidad muscular, gane un poco de musculatura, gana resistencia a la hora de saltar, potencia a la hora de correr. Es lo que hace el acondicionamiento físico y que uno empieza a sentirse un poquito mejor, a la hora de salir a trotar o de jugar al fútbol o de realizar cualquier deporte, se complementa muchísimo con este entrenamiento. El entrenamiento lo puede realizar cualquier persona. ¿Por qué? Porque empezamos con movimientos o ejercicios básicos, tan básicos como, por ejemplo, aprender a levantar cosas del piso, ¿sí? La educación física en general ha decaído mucho ya, la gente no sabe usar el cuerpo de forma apropiada. El 90% de las personas, si yo les pregunto cómo se levanta un elemento del piso o cómo levantan las bolsas del supermercado, les aseguro que no lo saben hacer y que el 90% de las personas no va a hacer mal y levantar peso de esa forma trae problemas en la columna y en el cuerpo. Y bueno, en eso nosotros somos muy, muy, muy exigentes. Por ejemplo, aprender a levantar, ¿sí?, una bolsa del piso, hacer una sentadilla de la forma correcta. Bueno, básicamente eso. Si el acondicionamiento lleva tres meses, más o menos, para aprender bien todos los ejercicios, adaptar todos los ejercicios, ya desde que sea una flexión de brazos para una mujer o de la tercera edad, ¿sí?, una flexión de brazos para los chicos que entrenan rugby o para una chica que recién comienza que va a hacer la flexión o poniendo las rodillas. Las clases duran una hora. Están guiadas siempre por un coach, un profesor, que está controlando, ¿sí?, y guiando la clase, como recién decía. Comienza con un calentamiento, ¿sí?, un calentamiento donde se hace una elongación dinámica, ¿sí?, se intenta prevenir lesiones, preparar el cuerpo para meternos de lleno al entrenamiento, ¿sí?, donde le damos la máxima intensidad, ¿sí?, como decía recién, la intensidad en este caso es relativa porque por más que todos hagamos el mismo entrenamiento, varios de los ejercicios se van adaptando, ¿sí?, como decía, hacían una flexión de brazos, una dominada que es colgarse de las barras, por ahí la gente ve que uno está haciendo eso y dice no, eso no voy a poder hacerlo, y no, la verdad que viene gente muy grande o gente que no ha hecho nunca nada en su vida, pueden practicar los chicos chicos, ¿sí?, en eso somos muy, muy cuidadosos y es a lo que más importancia le damos, primero, sí, la técnica, después la consistencia en los ejercicios y por último, la intensidad. Todos los días vamos haciendo cosas distintas y de qué forma vamos armando, ¿sí?, se entrena, se trabaja gimnasia, fuerza y la parte metabólica o parte de cardio. Todos los días vamos haciendo juegos, hacemos juegos en los calentamientos, juegos grupales, hay días que se hacen entrenamientos grupales, donde se entrena de dos, se entrena de tres, por eso es que las clases se hacen tan divertidas y hace que la gente no sea algo rutinario. El 27 de octubre cumplimos dos años desde que largamos con este emprendimiento, la verdad que, bueno, muy contentos por los resultados que ha estado dando, más que contentos por, bueno, por estar realizando, estar haciendo lo que a nosotros realmente nos gusta y, bueno, y nos reconforta. Las relaciones que uno va haciendo y que te van contando sus historias y lo que uno ha producido en sus vidas, ya sea desde pérdida de peso, bueno, mejorar cuestiones posturales, bueno, hay muchas, muchas historias de ya gente amiga que ha ido pasando y que, bueno, la gente que viene acá que ya saben los que están, por ahí van, vuelven, pero siempre, siempre, una vez que empezaron acá es muy difícil que dejen de hacer este entrenamiento porque sí, es muy, es muy adictivo.